Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos información de último minuto desconocidos le quitan la vida a tiros al bronco del cibao en sfm san francisco de macorís desconocidos le quitan la vida al destacado luchador de la cuadradura de jack veneno starling hackers el bronco del cibao de acuerdo a las informaciones obtenidas el crimen fue perpetrado en eso de las 5 10 de la madrugada de este miércoles momento en que el deportista se disponía a desmontarse de su vehículo para abrir las puertas de su gimnasio situado en la avenida libertad sector espínola en la referida localidad el cuerpo del hoy oxiso presenta al menos cuadro impactos de bala en un vídeo circulado en las redes sociales se observa como el cadáver yace contra el pavimento en medio de un charco de sangre mientras el área permanece acordonada en la escena permanecen miembros de la policía nacional y científica así como también cientos de curiosos hasta el momento se desconoce cuál ha sido el móvil del hecho atroz cabe destacar que la víctima fatal formó parte de la cuadradura de jack veneno en la lucha libre internacional que marcó historia en los años 80 y 90 en el país caribeño asaltantes matan de un disparo a un chofer de la procuraduría en santiago le quitan la vida en medio de un asalto a un chofer de 46 años de edad que prestaba sus servicios en la procuraduría general de la república en el centro de corrección y rehabilitación rafey en santiago de acuerdo al reporte el suceso fue consumado en horas de la noche del martes en cuyo momento los autores del crimen despojaron a su víctima del vehículo en que se transportaba se trata del fenecido leonardo reyes nano quien según el informe fue interceptado cuando retornaba de encaminar a una mujer embarazada ante un centro de salud desde el barrio el semillero 2 del sector cienfuegos en el distrito municipal santiago oeste el cuerpo inerte presenta un impacto de bala trascendió que los victimarios cargaron además con los documentos del oxiso reyes sucumbió mientras recibía atenciones médicas en el hospital presidente estrella ureña por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos gracias por ver el video